Buen día a todos, misioneras y misioneros identes, familia identes, amigos, familiares. Quiero hoy transmitir un saludo con motivo del aniversario de la onomástica de nuestro Padre Fundador, Día de San Agustín y además Día de la Santidad, porque un día como hoy, del año 1939, siendo muy joven nuestro Padre Fundador, en los montes de Balzaín, en Segovia, España, él en un campamento juvenil sintió una noche o un amanecer como que no se encontraba bien y salió de la tienda un poco a buscar el aire y, en un momento determinado, también sintió como que el Padre le decía algo. Y digo el Padre porque ya él desde pequeño tenía como una intimidad con nuestro Padre Celeste. Y aquella voz era tan fuerte en su corazón que se abrazó a un pino como si se abrazara a nuestro Padre Celeste. Y sintió esa voz que él nunca había leído todavía en ese momento, la voz del Padre que le decía, Fernando, sé santo como yo soy santo. Aquella voz, aquellas palabras, él no las entendió del todo en aquel momento. Pero al pasar los años, aquello se fue desarrollando en su espíritu, en su mente, en su voluntad, en su sentimiento, en su emoción, que le llevó un día a consagrarse a la vida religiosa. Nuestro Padre fundador era un hombre sencillo, humilde, muy cercano. A veces, siendo un intelectual, parecía un niño. Cuando hablaba de nuestro Padre Celeste, su ternura, su delicadeza, la pasión que él sentía, el Padre le llevó a Cristo. Lo normal es que Cristo le lleve al Padre. Pero él sintió a través del Padre la voz de Cristo, su hermano primogénito, el que le llevó también al Espíritu Santo, su amigo, el Consolador. Toda su vida estuvo como llena de ese estado de oración, de esa intimidad tan grande, que cuando nos hablaba, no es que nos hablaba de cosas como visiones, cosas por el estilo, no, cosas muy sencillas, como impresiones que él tenía. Impresiones que uno, cuando iba al Evangelio, le recordaba muchísimo en las páginas del Evangelio. Bueno, nuestro Padre fundador, como digo, era un intelectual, pero tenía alma sacerdotal. Y nos transmitió a los misioneros, que algunos ya estábamos por los 30 o 30 y tantos años, esta alma sacerdotal. Y nos abrazamos a Cristo, un Cristo que nos pedía que fuéramos santos, que viviéramos esos momentos íntimos con Él, que no se trataba de problemas de horas, eran instantes, donde tú te abandonabas, no pensabas en ti, no te preocupabas de ti, no había nada que te impidiera abrir tu corazón a Dios. Y también tú sentías una fuerza, una fortaleza, un ánimo, un consuelo, un sentido a la bondad. Sentías un Dios amable, un Dios que te llenaba totalmente. Ese era nuestro Padre fundador. Este 28 de agosto, recordamos ese momento en que Él recibió ese mensaje de la santidad. Hoy es normal hablar de la santidad, pero antes no era tan normal. En la época, en la infancia y la juventud de nuestro Padre fundador, en España, prácticamente no se leía el Evangelio, la Biblia, en casa. Entonces, solamente cuando uno estudiaba en el colegio, o en la catequesis, pero nuestro Padre fundador imprimió a todos los jóvenes que se acercaron, sobre todo en Tenerife, cuando Él llegó, algo que nunca habíamos oído. Una forma de hablar del amor, una forma de hablar de la esperanza y de la fe, que nos pareció tan sencillo. Y en realidad, Él nos dijo dos cosas. Primero, que la santidad, como plenitud del amor, que se recoge en el Evangelio de San Juan, es posible. Y que el Evangelio de la santidad, también era posible vivirlo, con ayuda de la gracia. Y nos dijo que lo primero era la oración. Que la oración era amor. Era amor. Y amor lo entienden todos los seres humanos, sobre todo los padres de familia. Amar a sus hijos, por encima de todas las cosas. Entonces, esa fuerza del amor, se nos quedó tan grabado, en la oración, en el silencio, en la Eucaristía. Vivir ese estado eucarístico de agradecimiento, que empezó a formar parte de nuestra vida. Y luego, el Evangelio. Cómo empezamos a resolver conflictos personales, de jóvenes, propios de las pasiones, a la luz del Evangelio. Cómo Cristo respondía, además de una forma tan sencilla, que nos parecía fácil realmente vivirlo. Por eso digo que estas dos cuestiones, la santidad y que el Evangelio era posible, se nos grabó en el corazón. Formó parte de nuestra vida, junto con la oración continua, junto con la Eucaristía, y junto con la Palabra de Dios o el Evangelio. Esta fue nuestra vida. Y era tan fácil hablarlo a nuestros compañeros, en la universidad, en las cafeterías, a la salida de los templos. Era tan normal que nos dábamos cuenta que el amor de Dios nos ayudaba a transmitirlo a los demás. Esto fue nuestro Padre fundador. Cómo, por circunstancias, tuvimos que salir de Tenerife, a veces por motivos profesionales, y recorrer otros países, y llevar la semilla de la santidad y la semilla del Evangelio por estos países, sea de América, sea de Europa, sea de los países asiáticos, incluso de África. Eso fue nuestro Padre fundador. Un hombre sencillo. Un hombre apasionado. Un hombre que nos transmitió, repito, con ayuda a la gracia, cómo era enamorarse de Cristo. Esto fue para nosotros, jóvenes, un impulso, una fuerza, unas posibilidades que nunca habíamos visto. Esta fue la vida de nuestro Padre fundador. que esperamos que desde el cielo bendiga lo que estamos tratando de realizar. y junto con el magisterio de la iglesia. Cuántas palabras de los últimos papas nos recuerdan también a nuestro Padre fundador. Cuántas palabras de ser transparente, de ser responsable, de ser una persona honesta, y desde luego abrazarnos a la cruz de Cristo. Porque también es diferente abrazarse a la cruz que extenderse en la cruz. Los santos se extendieron en la cruz. Los santos tuvieron también antes de abrazarse a la cruz muchas faltas, posiblemente algún que otro pecado. Pero, ¿cómo cambiaron? ¿Cómo se transformaron? ¿Cómo creyeron en la gracia? ¿Cómo creían en la palabra? En la fuerza, la vitalidad, la capacidad de disolver tantos miedos, tantas mentiras, tantas, digamos, sombras que a veces se proyectan en el corazón. de verdad fue para nosotros un hombre inolvidable, un hombre que nos enseñó amar a Cristo, amar a la Iglesia, amar el magisterio de la Iglesia. ¿Y de qué forma nos dijo que teníamos que dar la vida? Por Cristo, por la Iglesia y también por esta familia religiosa llamado Misioneros y Misioneras y Dentes. Muchas gracias, un abrazo y un saludo cariñosísimo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!